Y ahora sí, estamos acá con Barbie Vélez y Muscari, ¿cómo va? Bien, muy bien, muy preparados. ¿Preparados? ¿Qué se viene para esta nueva temporada? Contame. Bueno, en principio para mí se viene un doble desafío, que es subir al escenario desde el 20 de diciembre con los Locos Grimaldi, con una producción de Nazarena Vélez que redobla la apuesta después del gran éxito que fue los Grimaldi la temporada pasada, y en donde Georgina Barbarosa, Altano, Rani, Nazarena Vélez y yo seguimos de los Grimaldi originales y se suman cinco supernombres, importantísimos tanques del mundo del espectáculo, como el Negro Álvarez, Doris del Valle, Miguel Ángel Rodríguez, Zaira Nara y Vico de Alessandro. Y por el otro lado, con la gran emoción que significa para mí debutar como director y como autor en Carlos Paz, con una obra que escribí a la medida de las actrices, que es Familia de Mujeres, en donde tengo un elenco muy especial, empezando por Hilda Bernard con sus 93 años de carrera y de vida, Luisa Cuglioc, Ernestina Pais, Dalma Maradona, Bárbara Vélez, Gladys Florimonte, dos actrices geniales cordobesas que son Valentina Degano y Lola Stañaro, y la verdad es que estoy muy feliz de poder apostar a lo que sucede arriba y abajo del escenario y sacarme la camiseta del actor y ponerme la del director. Barbie, debut, ya estuviste el año pasado en Carlos Paz, ahora este año con este nuevo proyecto, contanos un poquito de tu personaje. Te cuento, primero te digo que estoy feliz de ir a Carlos Paz de nuevo, que para mí Carlos Paz es como un lugar de vacaciones, voy de chica, así que estoy más que feliz, y voy con familia de mujeres, que es un gran desafío para mí, porque hago de Cielo, que es la hija de Gladys Florimonte, que tenemos una relación muy tortuosa, nos llegamos bastante mal, yo soy muy sensible, trabajo en una garita de un peaje, tengo adicciones a las amfetaminas, así que es un personaje que tengo que crear mucho y que para mí es un gran desafío, me parece que lo voy a lograr de la mano de Mujari, que me está ayudando mucho y que es un gran director, y de la mano de esas grandes actrices que te acabas de nombrar, que aprendo día a día en cada ensayo. Ella es un ícono adolescente, yo la miraba en chiquititas y me moría. Y vos también, yo también, por eso no lo puedo creer, estar trabajando con ella, es increíble. ¿Fecha de debut para Somos Familia? Para Familia de Mujeres el 25 de diciembre en el Teatro del Sol se van a encontrar con una comedia muy poderosa, muy feroz, en donde además yo creo que todo el público de Carlos Paz va a poder encontrar el respeto de una productora como Nazarera Vélez, que apuesta a que otras actrices se suban al escenario. No solamente pone dinero para encarar un proyecto y estar ella al frente, si no pone dinero para que otras personas actúen, cosa que me parece una decisión muy inteligente. Bueno chicos, muchísimas gracias y ojalá les vayan todos los éxitos. Los esperamos. Teatro del Sol con Familia de Mujeres a partir del 25 de diciembre y Los Locos Ni Maldi en el Teatro del Sol también.